Adiós, mi amor, solo vengo a despedirme de ti, me voy muy lejos Te deseo muy buena suerte al partir, tal vez sea mejor despedirnos y no vernos nunca más Adiós, hasta nunca, y tus labios no volveré a besar, si algún día me recuerdas llorarás Adiós, hasta nunca, y tus labios no volveré a besar, si algún día me recuerdas llorarás Adiós Adiós, mi amor, solo vengo a despedirme de ti, me voy muy lejos Te deseo muy buena suerte al partir, tal vez sea mejor despedirnos y no vernos nunca más Adiós, hasta nunca, y tus labios no volveré a besar, si algún día me recuerdas llorarás Adiós, hasta nunca, y tus labios no volveré a besar, si algún día me recuerdas llorarás Adiós Adiós